¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos camino al aeropuerto y... mami, subió el anillo ahora estamos en el Uber o Lyft que es solo tiene una idea también pero ahora estamos de regreso a la casa a coger el anillo y luego volvemos al aeropuerto cometimos un error mi nombre acá es Raúl Toff pero mi nombre en el pasaporte es Raúl Carlos Ernesto Tofford Coronado otro día les cuento así que tenemos que hacer esta cola para poder hacernos check-in no demorará mucho pero ahorita podría estar chupando unas chelas me equivoqué, a veces pasa así que tengo hambre tengo sed estábamos en... tenemos que volar por la Liga Internacional la cola era más o menos pero es unas... 250 personas una manera de asientos entonces nos vinimos a la terminal costadito que es American Airlines y las líneas chiquitas serán unas 80 personas y estén seguros que su aeropuerto conecta las diferentes gates pueden pasarse por atrás cuando ya pase el security point así que esto nos va a ahorrar más o menos yo supongo que nos va a ahorrar unos 45 minutos así que podemos llegar a Lounge a tomar nuestros tragos nos tomó 10 minutos creo así que el toque, no 15 muchísimo mejor que el otro ahorita estamos camino a la parte otra del terminal donde vamos a ir a Lounge no estamos tarde pero estamos bastante tiempo pero podríamos estar relajados no sé por qué se me pasó el tiempo bueno en fin me dieron un toque recuerdan que les dije que la línea era un toque larga ok nosotros estábamos en la parte de atrás de esta línea miren hasta dónde va hasta atrás hasta atrás hasta atrás no le hacíamos ni a balas así que para que vean este un consejo aprendanse de sus aeropuertos les voy a mostrar ahorita estamos entrando al Priority de Korean Airlines que es en la Internacional LAX está buena su así que vamos a ver estas son las duchas ya no es mi ducha para bañarme antes de salir pero todavía estoy esperando que se desocupe hay más gente que la vez pasada bueno en este lounge hay como cosas básicas sopa chips todo y al otro lado está la barra donde se puede tomar todo barate esta pequeña barra con trabos en el otro lado hay chelos vamos a meter unos whiskies en un rato esta es la ducha número 2 ok este es mi baño dentro del aeropuerto alucinante tienes tu propio baño una hora una hora todo y acá está la ducha 12 horas hace todo bien 12 horas ya me va a matar me va a borrar una barra y todo pero... de todas maneras de la pena esto es súper recomendado para ver a la familia y otra vez y tomar fotos y todo eso es lo más grande que puedes hacer justo antes de la hora vamos a ver estamos en el tubo perdón, este es business la primera es más adelante ni siquiera me dejan entrar alucinante ah... vamos caminando nos dieron una porque nos hacían antes tenemos más espacio en las piernas más extra espacio en las piernas invaluable lo voy a entender con esta actuación quedarse dejando alto vamos a la viva se duerme pega y valencia se dormía todo el rato y aterrizados en Narita Japón los que no saben tiene dos aeropuertos principales uno que es Narita y el otro es Hanea Hanea es mucho más cerca a Tokio pero los precios usualmente son más altos y por bastante o sea saldrá doscientos copos más por cabeza más o menos ir al otro aeropuerto la hermana ella vive cerca a Shibuya así que no estamos yendo para allá ahorita tenemos que ir a buscar los tickets para el tren pero antes agarrar unos cuantos de Narita estas bolitas son buenas el catsuit sushi bowl si quieren algo más el aeropuerto de Narita es un aeropuerto que está lejos de la ciudad te hace demorar entre una hora y media y dos horas así que tengan eso simplemente cuando aterrizan a Narita van a tener diferentes opciones el tren bus o la combinación de los dos el lindo es cuánto quieren gastar nosotros podíamos ir en el tren nos salía 28 dólares pero vamos a irnos por el bus porque solamente sale días la diferencia es que la hermana ella todavía no llega a la casa así que no hay apuro para meterle un pequeño snack un poquito de sushi lo vamos a comer más tarde pero este es para mantener el estómago o de tomo yo tomo mucha Coca-Cola de dieta quiero dejar de tomarla estos días así que voy a tomar bastante té verde mucho provee ya llegamos a la sesión de tren y ahorita estamos comprando los pases si usas la tarjeta es mucho más barato y luego al final de tu estadía te une la plata cuando vuelves la tarjeta casi hay muchas líneas así que tienes que tener mucho cuidado de las líneas que tomas ahora estamos yéndonos a Shibuya estamos en Tokio y tenemos que irnos a Shibuya ok, ahí nos vemos ok, ahí nos vemos ya llegamos a la casa de la hermana de mami fue majetreo y en Mika, la hermana de mami salud por la noche y campai estamos hablando mañana chau